Muy buenos días, este día la Universidad Gerardo Barrios y la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene el agrado de haber hecho la actividad respecto al Harmooding. ¿Qué es el Harmooding? Es exactamente construcción de case por los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas en la cual ellos dan a conocer cuáles son su creatividad con cualquier tema que ellos quieran. Si ellos ya tienen un tema respecto a alguna figura de anime, como el caso de los Pokémon, Star Wars o cualquier elemento, ellos le dan la forma al case de la computadora para que no únicamente sea aquel cajón cuadrado, que no tiene ningún tipo de color o ningún tipo de diseño y lo adecúan a la idea de este personaje o de esa película. Entonces el equipo de cada estudiante, que son equipos de tres, han desarrollado en total 47 proyectos en los cuales están cuatro docentes incorporados en este proyecto para que podamos hacer que los estudiantes participen en esta actividad. Bueno, mi nombre es Wolfgang Ali Enrique Reyes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, segundo año. La idea de nosotros es hacer una computadora automatizada que a su propia vez dé un confort a la persona que lo está utilizando. Es aprovechando el espacio, utilizando prácticamente todo en uno. Lo más complicado que se puede haber hecho esto es tratar de automatizarla, porque al momento utilizamos Arduino y otros componentes la cual la podemos hacer automatizar, encender, apagar, controlar los LED y diferentes dispositivos. Mi nombre es Gabriela Martínez y nosotros somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de cuarto año. Nuestro proyecto es un cofre basado en Clash Royale, que está fabricado con componentes reciclados, madera, cartón, pintura acrílica. Buenos días, mi nombre es Oscar Romero. En este día nos ha tocado defender la materia de infraestructura tecnológica, lo cual consiste en hacer un case de cosas reciclables. Los materiales a usar fueron una tubería de PVC que ya estaba deteriorada, en el aspecto nosotros la pintamos y todo lo demás. Y utilizamos unos bracitos de repisa para poner lo que es la motherboard, la fuente de poder, le sacamos el conector por la parte trasera para hacer el conector por la fuerza que se le da al cable de poder. Y en este caso le pusimos unos LED para que fuera iluminación. Pensamos en todo, porque en el aspecto de la noche cuando estén trabajando y les moleste la luz del LED, se les puede apagar para que quede en la oscuridad y se puede encender en el resto del día o como lo que deseen.